hola a todos bienvenidos una vez más a Sazón de Hogar y más hoy tengo para ustedes algo muy especial para estas épocas del día del amor y la amistad vamos a preparar algo muy bonito y lo que tenemos aquí tenemos estoy seguro que le gustan estos chocolates verdad Ferrero Rocher personalmente uno de mis favoritos tenemos también chocolate para derretir avellanas y Nutella y aquí está lo más especial mire vamos a hacer unos chocolates pero yo estuve mirando y no venden venden algunos chocolates en forma de corazón pero Ferrero Rocher no es que vamos a hacer el día de hoy unos Ferrero Rocher en forma de corazón y lo que vamos a necesitar para esto va a ser primeramente el chocolate lo vamos a derretir en el microondas y ahorita vuelvo con ustedes amigos mire aquí estamos metiéndolo cada 10 segundos al microondas y sacándolo y mezclándolo es muy importante que este paso lo tomemos con mucha paciencia porque si lo calentamos de más se nos puede quemar el chocolate y va a saber feo entonces vamos a volverlo a meter cada 10 segundos en el microondas en lo que se está calentando nuestro chocolate lo que vamos a hacer es que mire aquí tenemos tengo las avellanas yo pude encontrar pero fue un poco difícil pero si no encuentra puede utilizar cacahuates o almendras lo que usted guste pero de preferencia avellanas porque son las que tienen Ferrero Rocher pero vamos porque nuestro chocolate tiene que ser algo rápido vamos a ir agregando un poco de avellanas en el chocolate de esta manera pero como vamos a hacerlo tipo tercera dimensión va a ser solamente la mitad entonces no va a ser en todos y vamos otra vez a revisar nuestro chocolate ok amigos ya tenemos aquí nuestro chocolate bien derretido mire entonces hay que hacer esto rápido pero si se enfría no hay que estresarnos lo volvemos a calentar pero mire aquí vamos a empezar a poner el chocolate y vamos a empezar a empujarlo hacia las esquinas y amigos miren a estos que van a hacer la parte de arriba es un poco difícil hacerlo de esta manera de aquí porque como está la avellana se mueve por todos lados entonces la parte que va a ir por abajo va a ser la que vamos a hacer que esté hueca puede utilizar un cuchillo como este para hacer como puede ver unas capas muy delgadas por los lados porque lo que vamos a hacer es que el Ferrero Rocher tiene nutella adentro entonces queremos que quede un poco hueco por la parte de adentro para poder agregarle nutella entonces vamos a hacer eso por el resto de estos chocolates y como puede ver aquí quedan las orillas no queda nada de rosita y está hueco mire para que podamos meter la nutella aquí entonces ahorita voy a seguir haciendo esto y ya seguimos con el paso siguiente bueno amigos y ya vamos a ver el resultado final aquí tenemos los chocolates como puede ver esto quedó un poquito hueco porque le vamos a agregar aquí dentro nutella pero estos quedaron sólidos si ustedes quieren intentar dejarlos igual los que tienen la avellana pero es un poco batallosa porque se está muendo la avellana por todos lados y ahora nada más queda que meterlos a nuestro refrigerador para que se ponga su chocolate y ahorita lo sacamos para ver cómo quedaron que amigos y ahora lo que están los chocolates en el refrigerador vamos a agregar a nutella en una bolsita como esta para que sea más fácil hay que botear la de adentro hacia afuera y vamos a agarrar nutella y aquí mismo le vamos a agregar de esta manera y ya la volteamos la sellamos y ya le hacemos aquí un hoyito y ya la podemos agregar a nuestros chocolates es que nada más queda que estén nuestros chocolates duros y miren nada más amigos nuestros chocolates ya están listos ya están duritos estuvieron aproximadamente en el refrigerador como por cinco minutos ya depende de su refrigerador pero miren aquí ya salen muy fácil que vamos a dar un platito para ponerlos de todas maneras hay que tener mucho cuidado al momento de sacarlos pero miren nada más como quedaron vamos a sacar el siguiente y miren se mira aquí la avellana que ahí está vamos a sacar otro y se mira por eso fue la manera que agregamos la avellana al fondo porque mire cómo se mira bonito la avellana que va a quedar por la parte de arriba estos estos ya que son más delicados porque son muy delgados las orillas que tienen mucho cuidado puedes ir desmoldando los demás amigos y ahorita vuelvo con ustedes y aquí tenemos de la bolsita tipo pastelera con nuestra motela le vamos a cortar la puntita para que pueda salir y ahora es tiempo de derretir un poco nuestros corazones aquí tenemos este de arriba y este es el de ojo caballero tela entonces vamos a calentar un poquito nunca mal no ocupa estar muy caliente solamente un poco para que lo derrita sin estar le voy a mostrar como puede ver aquí ya lo pusimos y ya está derretido es eso está mire lo puedo tocar no está muy no está muy caliente vamos a agregarle a nutella nuestro chocolate para enseñarlo y ya quedó nuestro chocolate vamos a hacer lo mismo para los demás vamos a agregar de nuevo nutella también si gusta le podemos agregar unas avellanas grandes como traen el pero rocher normalmente y vamos a calentar de nuevo y amigos y miren qué bonitos quedaron nuestros corazones como pueden ver están como en tercera dimensión y está dentro de nuestra nutella con la avellana y para referencia mire que tenemos un chocolate frío rocher me voy a hacer el sacrificio de abrirlo y voy a sacarlo lo que pase después yo ya no sé qué pasó pero vamos a utilizar de referencia mire aquí puede ver la similitud tiene también así este avellana por las orillas y vamos a partir lo mire para ver cómo es por dentro y de aquí está la nutella igualmente y la avellana por dentro así es que lo que vamos a hacer ahora vamos a tratar de envolver el corazoncito en uno de estos o así igual si no si puede encontrar como estos de que son como para cupcakes podemos presentarlos así y ya quedó nuestro y tienen doradito y aquí sí mire ya qué bonito pero yo voy a tratar de envolverlo de ser muy cuidadosos en la envoltura del chocolate y aquí ya lo tenía mire qué bonito amigos y al momento de abrirlo mire dice te amo qué bonito verdad y ya tenemos chocolate y ya se lo puede comer y bueno amigos así fue como quedaron nuestros corazones mire nada más qué bonito se miran y les enseñan diferentes tipos de presentaciones así si gusta encontrar de estos pequeños de cupcakes y ponerlo ahí o envolverlos de esta manera con el mismo papel y usted me puede decir oye y por qué mejor no nomás un regalo los chocolates y ya vienen listos pero cuánto sabemos que es muy bonito que le preparen a alguien algo personalizado de esta manera y la verdad es que se quedaron muy bonitos y espero les haya gustado mucho esta idea para ustedes en estos días de verdad de el amor y la amistad y no olviden como siempre dejarnos sus hermosos comentarios qué les pareció y feliz día de la modelo amistad para todos bye bye chau